Venezuela amaneció este viernes algo confundida tras la entrada en vigor de la reconversión anunciada por el gobierno el pasado 5 de agosto y con la que se amputaron seis ceros al Bolívar, hasta hoy llamado soberano y a partir de ahora digital. Esta reconversión, la tercera en lo que va del siglo, entierra la moneda que salió en 2018 y que fue devorada por la hiperinflación hasta desaparecer de las calles, dando paso a una dolarización de facto que el Ejecutivo trató de evitar sin éxito. La dolarización ha amortiguado el impacto de la crisis sobre los negocios y la pequeña capacidad de ahorro de los venezolanos, ya que según se estima, cerca del 70% de las transacciones se hacen en la divisa estadounidense. Por eso y ante la eliminación de seis ceros que convierten un millón de bolívares en uno, algunos ciudadanos han confundido la nueva moneda con el dólar. La tasa del dólar paralelo, la más usada por los comerciantes, indicaba hasta ayer que cada dólar equivalía a 5.035.381 bolívares soberanos. Sin embargo, hoy esa tasa abrió en 5,03, por lo que un producto que hasta ayer costaba 2 dólares o 10 millones de bolívares, hoy cuesta 10 bolívares digitales. Los precios exhibidos en la nueva moneda en pequeños comercios y supermercados se sumaron a la confusión de muchos que ni siquiera conocían la entrada en vigor de los bolívares digitales, cuyos billetes son escasos y que no tienen nada que ver con una criptomoneda. Los pagos con tarjetas siguieron siendo la primera opción para los venezolanos.